Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar nuestra exposición del Día de las Américas y por qué es importante. Buenos días, amiguitos. Hoy voy a presentar el Grupo Social. El Día de las Américas y por qué es importante el Día de las Américas. Es importante para demostrar que todos los países salen adelante. Aumentando de igualdad el respeto, tradiciones, idiomas, religiones. ¿Qué países participan en el Día de las Américas? El Día de las Américas se celebra en 21 países del continente americano. ¿Qué países son? Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Cuba, Paraguay, Norteamérica, México, Perú, Santo Domingo y Panamá. Amiguitos, ¿cómo podemos celebrar esta fecha cantando el himno de las Américas? Este himno fue creado por el compositor argentino, por Robiojo Zanonela. Amiguitos, ¿cómo podemos celebrar esta fecha cantando el himno de las Américas? Amiguitos, escuchen y canten esta canción bien, bien linda para todos los países. Amiguitos, escuchen y canten esta canción bien, bien linda para todos los países. Amiguitos, escuchen y canten esta canción bien, bien linda para todos los países. Fuerza, 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 me manda este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Norteamérica, México y Pelú, Domingo y Panamá. Son hermanos, son hermanos, son hermanos de la libertad. Son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad. Gracias chiquitines, nos atención y recuerden que vienen a llamar a todos los países de nuestro continente. Chao chiquitines.